Soy al contra, soy mañoso y me gusta este negocio La pasaré de parrana hasta que me lleve el pozo Y cuando haga una plebe toda la noche la gozo Y cuando haga una plebe toda la noche la gozo En pura troca del año siempre me verán pasear O en una chatarra vieja siempre para mí es igual Porque soy una persona que tiene mucha humildad Porque soy una persona que tiene mucha humildad Chiquitita no te asustes cuando me mires llegar Con toda mi caravana que está lista pa' pelear Porque cuando esté contigo yo te llevaré a bailar Porque cuando esté contigo yo te llevaré a bailar Soy al contra, soy mañoso y me gusta este negocio La pasaré de parrana hasta que me vaya el pozo Y cuando agarro una plebe toda la noche la gozo Y cuando agarro una plebe toda la noche la gozo Muchos amigos y amigas me sobran por todos lados Siempre disfrutando lujos, pisteando nos la pasamos Toda la noche se escucha la tambora retumbando Toda la noche se escucha la tambora retumbando Pa' pistear una cerveza, para música lavanda Para mi cama una vieja, así agarro la parranda Con puro billete verde me agarra la madrugada Con puro billete verde me agarra la madrugada